Bueno, vamos a hablar de la fiesta de la manzana, falta muy poco en realidad el próximo mes, pero ya comenzaron los trabajos intensos en el predio EMI. Bueno, así es, porque como vos bien lo sabés Carla, bueno es un gran escenario, un predio muy grande, ya empezaron las obras a armarlo, bueno y es como la presentación ya se va palpitando Carla, estuvimos hablando con el Secretario de Cultura, Ricardo Lazala, que nos fue contando un poco cómo está arrancando esta fiesta de la manzana. En la carpa de artistas regionales van a haber 19 espectáculos de artistas locales principalmente y dos o tres regionales, algunos de la ciudad de Neuquén, otros de la ciudad de Cholechuel y allí van a estar representados todos los géneros musicales, incluida la danza también. Vamos a tener grandes cantantes como Nora Roca, que viene de Buenos Aires, una gran cantante de tango, Poppy Castañeda de Cholechuel, vamos a tener a Miguel Michelena de Neuquén, vamos a tener a Luisa Calcumil en su espectáculo La Tropilla de Ruperto, vamos a tener los mejores músicos de nuestra ciudad que no han estado en otras ocasiones y también que han estado como Leandro Rodríguez o Andrés Fur con Electro Fur, bueno, Rodrigo Flores y demás. Hay mucha gente, me voy a olvidar de algunos seguramente, pero son 19 espectáculos. En la carpa de artistas regionales. Después está el espacio institucional, que es donde están representadas todas las actividades y las áreas que desarrolla el municipio. En ese espacio también tenemos un escenario al aire libre con actividades infantiles y después también dentro de la carpa, que está en ese mismo escenario, que son para 150 personas, más o menos 10 por 20, hay espectáculos y también actos protocolares. Y después los artistas locales que van al escenario mayor, el día viernes va a estar la Orquesta Sinfónica de Río Negro, dirigida por el maestro Fabricio Danay, con el espectáculo de rock nacional, abriendo esa noche. Después viene el tributo a Cridens con los chicos de Lavagliani, de aquí de Roca, y después tributo a Queen con la banda Escaramuz, también de Roca, y posteriormente León Gieco y Sierra Ciro. El día sábado en el escenario mayor arranca, y por primera vez creo, el ballet municipal de folclore, dirigido por Ramón Moncho Paillamán, con una coreografía alegórica a todo lo que es la fruticultura. Y después sí ya viene Luciano Pereira, Pimpinela y Abel Pintos, en el medio de todo eso, la elección de la reina. El día domingo, el día de cierre, domingo 5, va a estar en el arranque, el peso de la manzana, con el sorteo de una casa completa. Y después viene una banda local también que se llama Torito Frick, que la conocemos todos, liderada por Renzo y Fernanda y Kuki. Y después sí, viene Marama y Maluma haciendo el cierre de todo lo que es la fiesta de la manzana.